Enfermo se sana, la alma ha dado una carta, mi letra está marcada Soy un vaso de proceso que se convierte en jarra Para llevar el agua a la cual hoy te sacia Salgo Salgo pa' la calle con mi anda Jesucristo siempre te comanda Vamos a quitarte la demanda Y de paso te convierte pa' la banda Salgo pa' la calle con mi anda Jesucristo siempre te comanda Vamos a quitarte la demanda Y de paso te convierte pa' la banda